Bueno gente, primeramente voy a ignorar este, esa cochina que hay ahí, esa muralla de, de, de almohadas que tengo ignoran en esa parte, pero bueno el objetivo del video del día de hoy es que vamos a video reaccionar algo que se ha hablado mucho último estos días estaba pensando también muchísimo si hacer este video, y yo creo que lo voy a hacer más que todo para aclarar algunas cosas, así que vamos al grano, que sería esta historia que subió Raptor hace unos días atrás, bueno, en sí hay dos contextos, primero que Víctor y Mike se están por besar ahorita vamos a ver que pasa, y luego hay un salseo de que se ve la cara de de Azenix, se ve la cara, sabes pero bueno, vamos a video reaccionar y voy a ir comentando lo que es a mi parecer de esta, de esta historia a mi mamá a mi mamá, a mi mamá como si me quisiera ser un día imagínate que es la peluca esto no es muy Miquelino de su parte, pero bueno que le vamos a hacer, sinceramente pero Mike se está cagando de risa se está cagando de risa, aquí la pregunta es Mike, ¿logrará besarse con Invictor? a ver, vamos a ver que pasa yo dije que sí se dieron estamos en una barbacoa y de broma bueno aquí hay otra historia de Mike, donde vamos a ver lo que va a pasar ahorita, pero por si no se han dado cuenta, han sospechado que el de aquí atrás, sí, este chico de acá es Azenix vamos a ver que pedo con esta historia de Mike ojo, hay que tomar en cuenta el sarcasmo que tiene y varias varias cualidades de Mike pero a ver, está por acá estamos en una barbacoa y de broma Víctor ha empezado a grabar la cara de Azenix y entonces este lado va a enviar la historia y corriendo a su Instagram que ha pintado su cara ok, aquí está hablando, no está hablando de la historia de Raptor así que por ende no está confirmando que el chico de aquí atrás a ver, que el chico de aquí atrás es Azenix así que de verdad no sé por qué sacan contexto a lo que no tiene pero bueno, en fin y al cabo lo que anombra aquí Mike es una historia que Azenix o Esparta creo, subió a ver, vamos a ver o no estamos en una barbacoa y de broma Víctor ha empezado a grabar la cara de Azenix y entonces este lado va a enviar ok y Víctor ha subido algunas historias como diciendo seguir Azenix y cosas así pero esto es broma porque nunca se subió la cara de Azenix y supuestamente vaya supuestamente Raptor lo subió y cosas que no es así porque no pasó y nada esto lo han sacado creo fuera de contexto porque hasta ahorita no se ha visto nada y dudo mucho que se vea porque quien lo va a hacer quien va a mostrar su cara es el mismísimo Azenix todo esto salió de Instagram y ya que estamos en Instagram vamos a aprovechar a mandar saluditos a algunos ya que casi nunca lo hago sinceramente perdonen de corazón Virgilio Pérez gracias por seguirme a Joshua González7303 también a Garduno Fabiola también a Diego Vázquez también a Patas de Azenix a es que LOG657 Jorge U también muchísimas gracias a LOG07 también a quien más ROGICAR 80 MARIFER 76 16 CARPRO JUACA 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 DANIEL y SKYS 113 muchísimas gracias de verdad los aprecio bastante de corazón y bueno no sé si quieres un saludito nomás lo dejo caer si quieres puedes seguirme arroba 114YT y bueno sin nada más que decir espero que te haya gustado el video del día de hoy y eso fue todo por hoy espero que te haya gustado y sin nada más que decir me pido adiós MUY BUENA A ADMITE MUY BUENA DE NIX MUY BUENA PUTA MUY BUENA MUY BUENA Gracias por ver el video.